Hola, Dios les bendiga, soy el Pastor Pedro García de la Iglesia Jesucristo y la Respuesta para invitarles a que vengan a recibir Palabra de Bendición, lunes oración de 7 a 8, domingo servicio y alabanza y adoración, Palabra de Salvación, Palabra de Bendición, de nueva cuenta mi número 903-570-7486 y serás pero bienvenido, te esperamos, Cristo te ama, nosotros también, bendiciones.